Como todas las semanas, el Banco de Corrientes acerca a sus clientes las promociones y novedades con sus tarjetas de crédito y débito. En este programa les recuerda que continúa vigente el convenio firmado con Carrefour en octubre del año anterior y a través del cual, usando la tarjeta de crédito Aurus, las compras de alimentos gozan de un 10% de descuento, en tanto en la sección de electrodomésticos las cuotas sin interés llegan a 24. Si prefiere la opción del débito, los miércoles y jueves hay devolución del 15% que se refleja en el resumen. Para los que quieran darse el gusto de un viajecito, también está vigente el convenio firmado con Aerolíneas Argentinas y utilizando la tarjeta Aurus, los pasajes pueden pagarse en 3, 6 y 12 cuotas sin interés. Si todavía no las tiene, puede acercarse al Banco de Corrientes, solicitarlas con mínimos requisitos y empezar a disfrutar ahora de todas las promociones y descuentos.